La decisión del público, amigos, enfrenta a Mayra, a Nico Keato y a Sergio Selly. ¿Qué pasará? Les digo que ¿quién gana esta votación con el 58? ¡Es Sergio Selly! ¡Sigue! ¡58%! ¡Sigue un batido de Sergio Selly! ¡Sigue un batido de Sergio Selly y sus celistas! ¡Felicitaciones, Sergio! ¡Diga! Gracias por todo el cariño de toda la gente y a las celistas y a todos. Gracias. ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Felicitaciones, Sergio! ¡Atrás, por favor, todo el mundo para atrás! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Porque llega la decisión! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Ya está el verde parado! ¡Ya está pensando! ¡Porque hoy, o Keato o Mayra, Mayra o Nicolás, uno de los dos se va! ¡Mirá dónde se vuelven a enfrentar! ¡Y tiene que arrancar esto! ¡Arranca, arranca! ¡Flor Viña del equipo rojo! ¡Flor Viña! ¡La primera en decidir! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene que pararse entre Nico y Mayra! ¡Mirá que se armó acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado! ¡Cómo sigue la cosa, señores! ¡Nicolás Congo! Pido, por favor, a los participantes que no se den vuelta, a los participantes que se paran atrás, que no hablen entre ellos y al público, por favor, que no diga nada. Sigue el que se acaba de salvar por el voto del público, Sergio Selly. ¡Sergio Selly! ¡Y en este caso viene Micaela Biciconte, el equipo verde! Estaba charlando con Julián ahí, ¿de qué estarán hablando? El capitán del equipo verde no va a votar, porque el equipo rojo no tiene más capitán, los capitanes hoy quedan afuera de este paso. Y hablando de capitanes, es el momento de Claudia Cerdone y su mascota, su fiera. El perro malo. El perro malo, ese es el que ladra, yo no me animaba a saludar. Le vamos a traer queso después. ¡Uy, lo veo a Darío pensando, agarrándose la cabeza! Porque, claro, hoy va a tener otra vez la luz encima. Y este es el momento de Delfina, Jerez Bosco, la otra capitana. Habrá bloque, habrá cruce, habrá mezcla, habrá empate. Si hay empate, define el público, les aviso, ¿eh? A ver, define el público, así que prepárense, porque todo puede pasar. Es el turno de Paula del equipo rojo. ¡Ay, ay, ay! Es el momento de Julián Stravitz, del equipo verde. Julián que le hicieron la limpieza de Cutis. Hoy alguien se va de combate. ¿Será Nico? ¿Será Mayra? Y sigue él, que se salvó con los juegos. Estoy hablando de Matt, que también viene acompañado. Y lo veo llorando, lo veo con los ojos cargados de lágrimas. Está pasando un momento de nervios, porque sabe que puede cambiar la cosa, o quizás no. Darío Pandiani del equipo verde, tiene que pararse detrás de alguien. ¿Dónde se parará? Tiene que ir entre dos excompañeros. Uno dijo, es mi amigo, el otro no. Pero, señores, hay una decisión. Y quien sigue en combate es... ¡Mijorás Oquiendo! ¡Se cruzó Pandiani! ¡Se cruzó! ¡Decidió privilegiar su corazón! ¡Está debatado! ¡Es mi mejor amigo, dijo! ¡Está trabajando! ¡Volta a la que venga! ¡Y se saluda! ¡Ahí lo saludo, Kiatto! ¡Lo abraza!